Hola amigos, muy buenos días, estamos con un video más Bueno, ahora nos encontramos acá en la casa, en la antigua casa de Don Benito Pues acá vivía él, solo que ahora ya no se encuentra, está cerrado todo Nosotros nos encontramos acá por el motivo de que queremos sembrar más palitos O sea, más palos de mangos Para... ¿De qué es? Este es para el mango de corte Porque de Tommy ya tenemos bastante, pero no cae mal sembrar más Entonces vamos a sembrar ese para tener de diferentes ¿Cómo se llama? No solo de un... ¿Ese es mango? ¿Cómo se llama? De guanaba Guanaba Allá solo tenemos una guanaba en la casa Dos palitos de guanaba traigo aquí para... Bueno Puedes sembrar y ese es de coche Ojalá que no se... Esto se va a sembrar aquí para que esté con los demás palitos La nariz de la raíz Sí Ya hay a la crane, mira ¿Dónde? Ahí hay un alacrancito, eh Si uno no va Ah, sí, hay un chiquitillo, eh Ahí está, mira ¿Qué cómo estará adentro también? ¿Dónde está? Adentro de la casa ¿De la clancito dónde está? Yo tengo cálidos, me da miedo ¿Qué se hizo? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está la crancita, mira? Mira, pica Ya Vaya, adentro si en casa no han venido con vernice Uy Ahí está bien Ay, qué Tienes cuidado porque Te va a picar a uno Mi mamá anda con cómo se llama, ¿por qué? Ay, yo voy a tirar de la escoba ¿Qué pasó? Yo creo que con Benito la vienes de la escoba ¿De qué? ¿De la escoba está saltado? Ay, mira, me le creí Me asustaste Ay, está bien Ay, te lo le creí ¿Qué es la cama, mira Yo no creo O será que así lo había asustado a esta cosa? No sé Yo no he venido aquí Ay, ya ves que vine Fue cuando Esto ya lo sacaron No me corté No es solo, está Casi solo destrabando Pero no se sabe A ver si no Yo miro que está palanceado Y la madera se ha comido Como que le picaron, va Este caro Este garrito tiene que estar pegado aquí, ¿ves? Mira cómo está Ajá, tiene que estar así, ¿ves? Este garrito está con la cara para arriba ¿Dónde se ve que hay? ¿Qué se me hace que quillas? Bueno, tal vez él no traía llave ¿Le perdió? No se ve nada Yo, y tal vez sacó su silla, tal vez Pero yo, yo pienso Si se lo llevo, está bien No me parece que tal vez las personas Se han metido a robar O sea, a ver Si se lo llevó a él, está bien, va Porque son sus cositas Porque miren, pues Si otra persona se lo lleva Deja tapado la puerta O para no dejar pruebas Lo deja tapado Ajá, para que no Para que digan Está todo bien adentro Cuando miramos ya no hay nada Pero está arrancado ese como hierro Se abre más la puerta Solo está el zapalo para acá Y no lo saco Porque no va a ser que Entonces esperemos Ojalá que Don Benito No haya sido él Que se llevó O que estén ahí O que Tal vez Tal vez intentaron abrir ahí Pero no pudieron Ojalá que no Solo No se llevaron nada Porque aquí miren Cualquier gente Se pasa de los alambres Aquí cualquier Aquí Hay mucho Aquí mucha gente Se mete a robar Si Cuando nosotros Se llevamos los mangos Estaba a preparar mangos Se llevaban todos los mangos Porque dicen Dicen hay gente Que se mete gente Cita de ahí Si Se roban las gallinas Se roban todo Aquí Aquí se pierde Cuidado No sabemos Cuidado Ahí está 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 Don Benito Como muchas personas Muchachas ya lo saben Que O sea Que él Ya no Ya no nos dijo Nada A nosotros Ya no Nos Nos miramos por ahí Pero solo pasa Pero no No nos dice nada De que si va a venir A hacer sus cosas O que va a venir Para acá Ya no dice nada No 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 llega A nosotros No podemos ir a estar A decirle A mí No me dice Porque Ya no Porque como Tal vez no quiere Volver Lo que pasa Por una parte Yo digo Que tal vez Lo que piensa Él Estando aquí Solito Él tiene miedo No hay quien le pasa Que tal se enferma De noche Le da un dolor De estómago Y entonces No hay quien le da Una partida No hay quien No hay quien No hay quien No hay quien Va a ir a avisar A nosotros También Allá de noche Sí Entonces Yo creo que Busca algo Una casa Donde viva Otra persona Porque si un caso Es enferma Esa persona A alguien Que le está pasando Algo Cambio aquí Solito Le puede dejar Un gran dolor De estómago Que tal vez Ni la puerta Puede abrir Para salir Entonces Él se pone Más Yo Tanteo Tal vez Hay que a mí No viene No quiera No regrese Va Cuidado Papá le pica Porque si Hasta yo Si yo estaría aquí Solo Y No hay quien Por si un caso A veces Está con un chile Se ahoga uno Comiendo Se ahoga uno Quiere que le Estambre Se manada Y ahora Solito Sí Con sus propias Salivas Se puede ahogar Uno Y si no hay quien Lo levanta Uno Lo mueva Algo así Un bajo de agua Entonces Uno ya se siente Como Solo Entonces Siempre tiene que ver Una persona Cerca O más cerquita Va Para que siempre Le dé un vistazo A uno Porque no sabe Cualquier voz Se puede resbalar O callo Se golpea Ahí como Está sol Y uno viene Y uno viene Tampoco De veces Cuando No puede Y de ahí Tal vez Por eso Él ya no quiere Regresar Él busca Que En otra casa Que hay Que siempre Lo está viendo Pues Yo canteo Es mi opinión Más No estoy diciendo Que lo que sea Pero Porque ya no Dijo nada Ya no Ya no Dijo nada Ni Ni Que se nos Preguntó Pero Por eso Miro yo el candado Así No sé Si vendría Tres Cosas O no Bueno Si los vino a traer Y dejó el candado Así Había perdido La llave Pero Estos Los acuerdos Los llevó Pero yo no Venimos abrindo Porque Se sacó el candado Pero si De repente No hay Nada Y De repente No me puede Meter el candado Ajá De repente Yo no puedo Dejar Como está Vaya Entonces Lo tengo que Dejar abierto O tengo que Tengo que Tener otra llave Otro candado Pero Como le digo Si Él lo viene A traer Y no estamos Nosotros No le decimos Nada Es de él Bueno Veníamos a barrer A limpiar La casa Porque sabe Que la casa Ya ve Que hasta la clase Tenía aquí Y ahora Adentro Que no habrá A la clase También Hay hasta culebras Oye Si Se meten Se meten Las culebras Arañas Cucarachas Y como ninguno Limpia adentro Si hay mesa O hay Cama Se acolilla Como ya no se mueve Entonces Si Es un Bueno Limpiar Pero Como no podemos Entrar así No podemos Entrar Entonces A los que venimos Otras Sembreras Están ahí Todavía Que nos pasaron Y aquí el día Que doña Lory Siempre Se preocupa Por Ya Por el día De mañana Porque uno No sabe Que los árboles Crescan Que hayan Frutas Cuando vean Los nietos Llaman Lo que pasa Es que aquí Solo hay Palos De Magos De Tommy Y Sembramos Unos De ¿Cómo se llama? De leche De breas De leche No hay De breas Sembramos unos palitos Ahí como unos 8 palitos O 10 palitos De breas Y como ahí tenía yo sembrado ese De De palito de coche Entonces Entonces dije yo Para que Puede que todavía Está lloviendo Vamos a sembrar Para que se logre Y si no Si ya no llueve Tienes que venir a chalear Bueno, entonces Nos vamos a continuar Onde estamos sembrados Palitos Nos vamos a ir a sembrarnos Allá Continuamos con el video Este Ahora ya Ya se batió acá Está barrido Ya sacamos lo demás Ahí se dejó todo compuesto Ya así se mire el piso Porque Han entrado con Lodo Y entonces Eso se pega Eso se pega Solo que Aquí para que Eso se mire más limpio Hay que lavar así con agua Ah, ya hicieron un hoyito allá Ya que Ya sembraron la guanaba La guanaba Aquí le hicimos guanaba No sé en su país No sé Cómo le dicen en su país Ustedes Eso Les vamos a enseñar la fruta Y el otro es el del El más grande ¿Cuántos palitos son? Dos Solo son dos Este es caspiral Ese es cuchín Este es mango El que está allá es limón Este es jocote Es de rodo Ahora el jocote no, Dios mío No, hoy sí El año pasado Estaba bien y bien Nosotros con ganas De comer Y esperando Esperando a que A que sea Finales de finales de agosto Los últimos días Porque en los últimos días Se llena todo el pan Pero no dio nada O sea que hay veces Hay veces que dan año Y otro año no da Hay que remover No hay ajas No tienen ni uno Ni por el medio Nada Nada No hay nada Ni uno Solo Nada, nada Solo hojas Ni uno No hay nada Porque esos son Bueno, no es que se lo acabaron Sino que Cuando están más duritos Se ponen como entre dulce Y ácido Ay, no me está así O sea que no dio más que tú No, no dio nada Ya no dio Solo Y Jocote Nosotros no tenemos sembrado O también va a dar Pero todavía no Otro año Será posible Y no será que por la sombra De este castiro Hasta baiana Por la sombra De este castiro Digo usted No, pero porque el año pasado Si ya bastante De flora Así es Bueno, vamos a ir para allá Vamos a ir a terminar El otro palo Y ahí nos vamos Ya para la casa ¿Y ese? ¿Ya te sembramos? Ya No, y abrió otro hoyito ¿Y el otro? Ah, el otro hasta allá Ah, ya Bueno Ya llegamos al punto Tanto Tenemos que sembrar el palito Ya este palito Si se mira enorme Está bien grande Pero Es que los Esos palitos Se van Esos palos De De Ese Ese mango Se va bien alto Son bien grandes Son grandísimos No se da la punta Con ese grande Pero son bien deliciosos En Así verdes Y dulces Y esos se hacen así En conservas Deliciosas Ya quiero que ya Se siembre eso Se ve Ya ve Pero de aquí Entre unos años Va tardando Ya Tal vez Hasta allá No estoy yo Hasta allá no estoy yo Es que como a los 5 años Pero si vuelvo a sembrar No Ah, sí Eso sí Pasan 5 años Y nada Esos van a estar para los Para Para los Todos los Patitos que están En la casa Comenzando desde el más grande Hasta el más pequeño Todos Van a Venir a sentarse En una sombra aquí Y comer Todo Esto Esto lo hizo mi abuelo Pero de me Hay que enseñarle A ellos Sembrar palitos Porque sirven Sirven porque Comen Y sirven de sombra Y sirven de mucho Se cae Está muy alto Ah, ya Ah, ya Bueno amigos Dejamos el video acá Espero que les haya gustado Nos despedimos Y hasta la próxima